Buenas tardes de nuevo, estamos con ustedes en el Dr. Jorge Borenave y su salud. Yo soy el Dr. Jorge Borenave, tenemos un programa muy interesante para esas personas que quieren hacer resoluciones de año nuevo, de tratar de bajar de peso, de hacer dieta. Hoy vamos a tener con nosotros una experta, una persona que estudia y educa y enseña sobre la obesidad, sobre los diferentes tipos de dieta, que es la dietista registrada. Leyané Pérez, que nos va a hablar sobre los diferentes tipos de alimentación, nutrición, como ustedes saben, es algo que a mí me fascina, que estudio, que trato de aprender en cuanto a la nutrición, ya que sabemos que la mayoría de las enfermedades crónicas que estamos viendo hoy día, las que yo veo en mi oficina como cardiólogo, están relacionadas con la obesidad, con las epidemias estas de obesidad que hay tan prófuga en este país. Por ejemplo, un 17% de todos los niños escolares se consideran obesos. Eso es un número tres veces más alto que desde hace una generación hacia atrás. En la actualidad, 36% de todos los adultos están obesos. Y 48 de 50 estados de los Estados Unidos, conta con su población, más de 20% en la categoría de obesidad. Y eso tiene que ver con la pobre alimentación, la falta de ejercicio y que nos hemos convertido en un país de enfermedades crónicas debido a lo que comemos y nuestro estilo de vida. Y para poder hablar un poquitico más sobre las dietas y la alimentación, que para mí es lo más importante que hay, que nosotros podemos tener una acción positiva para controlarlo. Como ya yo le dije, la dietista registrada, Leine Pérez. Así que mucho gusto de estar con nosotros en el programa. Y estoy fascinado y tengo mucho interés de oír lo que usted quiere decir. ¿Usted me puede hablar y explicar algo primero que nada sobre la obesidad? ¿Qué cosa es la obesidad y los niveles y qué se puede hacer? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a su show. Muchas gracias por venir. Y me encanta estar aquí porque esto es un tema que me apasiona. Y primero, antes de decirte qué es lo que hago, te quiero decir por qué lo hago. Hace tres años yo fui a una conferencia y me impactó, cambió mi vida. En la conferencia yo vi uno slide que presentaba que para el año 2100 la población entera del mundo va a estar obesa. Muchas personas piensan que no, que eso es una exageración, pero no es una exageración porque lo estamos viendo y a pesar de que lo estamos diciendo y repitiendo constantemente, la obesidad, tenemos que combatir la obesidad, los riesgos de obesidad son muy grandes y la cantidad de personas obesas continúa aumentando. Las estadísticas estas yo creo que sí pueden hacerse realidad si no hacemos algo. Y por eso yo me enfoqué en este problema que estamos teniendo como sociedad. Y la obesidad, las personas dirán, bueno, yo descojo y decido lo que quiero hacer con mi cuerpo. Pero hay un poquitico más allá de lo que significa la obesidad. La obesidad nos afecta a todos como país, a todos como nación. En estos momentos el gobierno está gastando de 170 billones de dólares en Medicare y Medicaid para tratar a las personas que están sufriendo de las consecuencias de la obesidad en su juventud, que son ahora ya personas mayores que tienen problemas cardiovasculares, tienen cáncer, tienen diabetes. Y nos estamos gastando todo ese dinero que estamos pagando nosotros los contribuyentes. Entonces, de cierta manera, la obesidad de otra persona sí nos afecta a nosotros directamente. Y no solo eso, que los fondos monetarios disponibles de Medicare y Medicaid están disminuyendo. O sea que no hay tanta cantidad de dinero para poder darle los servicios a todas esas personas que le hacen falta. Y por eso tuvimos recientemente esos problemas en Washington con la deuda máxima que quieren aumentar la cantidad de deuda en el país. Es debido, primero que nada, Medicare y Medicaid también en los seguros sociales. O sea que sí afecta, como bien usted dijo, a todas las personas. Y por eso esto también es una de las razones por las que el gobierno está enfocándose tanto ahora en lo que es la obesidad. Y la prevención. Y la prevención. Lo principal es la prevención. Y se puede prevenir. Hay muchas maneras de que se puede prevenir. Pero antes de empezar, quiero hablarte cómo es que hemos llegado a esto. Y yo tengo unas fotos que demuestran el problema que estamos teniendo en la sociedad. Vamos a ver si la podemos poner la foto, por favor. Ok. Ahí, por ejemplo, tenemos algo que es muy popular. Sí. Bueno, ahora en estos momentos la compañía Twinkies está teniendo sus propios problemas. Gracias a Dios que se fue en bancarrota. Tal vez ya no vengamos más los Twinkies, pero tenemos las donuts, que es lo mismo. Como prácticamente, no, con la primera slime, que ahí estamos viendo un Twinkie, que es un dulce frito, que estamos viendo exceso de grasa, exceso de azúcar, y encima es un producto que se vende bien barato. Calorías puras con grasa. Calorías puras con grasa, exactamente. En la segunda foto estamos viendo un bistec de 72 onzas. Y la recompensa es que el que se lo coma no paga. Y 72 onzas viene siendo como 4 libras, creo. Esa es la alimentación de una familia de 12 personas. Eso es ridículo, eso es, vaya, salvaje para mi opinión, yo creo. Y eso se lo están dando a una persona. Y encima le están dando como una recompensa, como que es algo gracioso, al que se lo coman se lo dan gratis. Y muchas personas van a estos restaurantes por esas porciones tan enormes, que de por sí eso alimenta a una familia de 12 personas. La próxima foto. Eso. Vemos aquí personas que van al gimnasio, y eso es una ironía. Están cogiendo las escaleras eléctricas para ir a un gimnasio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como sociedad estamos buscando constantemente maneras de cómo hacernos la vida más cómoda y más confortable. No hay nada malo en eso. El problema es que estamos dando algo a cambio, y es la salud. Porque ya no estamos limitando al cuerpo en lo que es actividad física. Y se sabe que la actividad física es sumamente importante para mantener el cuerpo sano y para consumir las calorías. Tenemos otra foto. Eso. Eso parece un chiste, pero eso es así. Es caminando el perro, y el señor está montado en su vehículo con el aire puesto seguro, y el pobre perro es el que está caminando. Salir a caminar el perro es una oportunidad de uno hacer ejercicio. Sin embargo, este señor está utilizando eso como limitando su propio ejercicio en vez de aprovechar. Él no se puede incomodar. Exacto. Y tú pensarás que eso es una broma. Pero yo he tenido pacientes que me han dicho que han salido a caminar con sus pesitas en las manos y después de un rato le pesan las pesas, las dejan ahí, van a buscar el carro para venir a buscarlas. Eso parece una exageración, pero es real. Aquí tenemos viendo otra foto, Super Size America. Eso es un documental que hicieron. Las personas no se están dando cuenta que para atraer al consumidor a todos estos restaurantes le están dando porciones muy enormes. Y eso lo único que está haciendo, en vez de ayudarlos, lo que los está es enfermando. Claro. Y eso lo están haciendo los restaurantes y las cadenas alimenticias porque quieren tu dinero. Seguro. Y ahí como dice abajo en la lámina esa es, our way of life is killing us. Nuestro estilo de vida nos está matando. Y eso es una de las razones por la cual la epidemia de la obesidad que hay en este país y que la estamos exportando a otros países. Es correcto. Y no es solamente algo que tú puedes decidir. Aquí estamos viendo en esa foto un niñito. Ese niño, si te das cuenta, es un niño que es severamente obeso. Y como ese niño, hay una gran epidemia de niños en los Estados Unidos. Hoy en día, la mayoría de mis pacientes son niños. Hace unos años atrás eran adultos. Hoy en día son niños y eso es cruel. Es como dice Michelle Obama. Estos niños no se hicieron eso ellos mismos. Se lo han hecho la sociedad. Sí, y aprendieron también de los padres. De los padres. Y de eso sí vamos a hablar también. Y una cosa muy importante que ese niñito gordito que está comiendo las papitas de McDonald's, una vez que ellos mantienen esa grasa adiposa, esas células, lo van a mantener para el resto de su vida. Y ese es el peligro y el crimen que hay de ver esos niñitos. Muchos podrían decir, ah, mientras más gorditos, cuando son jóvenes, más saludables son. Como cuando eran niñitos, mientras más gorditos, pensaban que eran más saludables. Pero se sabe que hoy en día no. Eso es tremenda limitación que le estamos haciendo a nuestra juventud de hoy. Y una de las razones por la cual los niños que están naciendo ahora, viviendo ahora, tienen un promedio de vida mucho más corto que las generaciones de nosotros. O sea, que en vez de estar más prolongadas, están acortándose. Y mucho de eso tiene que ver con la dieta mal y la obesidad. Bueno, eso que acabas de decir es también algo muy impactante en la conferencia que vi. La próxima generación va a ser la primera generación que los niños pueden morir antes que sus padres. Sí, trágico, pero es cierto. Y es debido al estilo de vida y pensamiento de la dieta. De lo que está sucediendo como nación. ¿Tenemos más fotos? Sí. La próxima foto... Gorditos todos. Sí. Niñitos gordo comiendo sus helados. Ok. Eso que está aquí es lo que le llaman el nicosis acantrosis. Right. Que se ve mucho en los diabéticos, que es una condición de la piel. Exacto. Y eso yo lo veo mucho en los niños. Eso no se ve en los adultos, pero se ve en los niños. Que en la parte del cuellito, tengo otra foto más específica, la próxima. Se ve mejor la oscuridad, la oscuridad de aquí. De la piel. De la piel. Muchos niños piensan que es que no se bañan bien. Muchos papás me dicen, es que el niño no se baña bien y por eso tiene esa sombra oscura. Y muchos niños me han dicho, se ríen de mí en la escuela, mis amiguitos, me dicen que no me baño bien. Y yo quiero que sepan, no es que no se bañan bien. Si se bañan bien, el problema es que ya eso es una señal de que el niño está teniendo una intolerancia al azúcar y puede ya estar desarrollando una diabetes. Está a riesgo de producir una diabetes. Eso es una señal muy importante y que de verdad si quisiera que todos los papás le miren su cuellito a los niños que están de sobrepeso y si el niño tiene su cuellito oscuro, por favor, hagan algo. Ya ese niño está a punto de desarrollar una diabetes. Esa foto me impactó muchísimo. Esa es una foto de una placa de los miembros inferiores de las piernas. Correcto. Eso es lo que le pasa a un niño. Se le empieza a deformar su rodilla y este niño, una vez que se le deforma su rodilla, ya es un adulto que tiene un impedimento físico. O sea que los huesitos que vemos hacia arriba, ese es el fémur, la parte superior donde está el muslo y la parte de abajo es donde empieza la rodilla y la parte de abajo es las piernas. Vemos que hay una flecha ahí en la pierna izquierda. Esa es la que está deformada. Deformada, exacto. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, este niño no va a poder hacer ejercicio normalmente, no va a poder correr porque le duelen sus rodillitas. De adulto igualmente, si es una niña, no se puede poner sus tacones porque le duelen las rodillas. O sea, estamos viendo un niño que nació saludable, que se convierte en un niño deforme, producto del sobrepeso. Porque los huesitos están tan débiles que todavía no pueden soportar todo ese sobrepeso. Y no es que sea, como usted dijo, están alimentados pero no están bien nutridos. Están mal nutridos y por eso es que se desarrolla mucha deformidad de hueso. Porque aunque tengan muchas calorías, lo que están comiendo no lo alimentan, no proviene ninguna nutrición. Es más bien calorías muertas. Exacto, y es el sobrepeso también. Le estás poniendo todo este peso a todos estos huesos que los huesos no pueden y eso es lo que causa la deformidad del hueso. Y es a consecuencia del estilo de dieta que tenemos tan mal y la inactividad que estamos viendo en la sociedad de nosotros que está avanzando. Avanzando. Tenemos mucho más que vamos a hablar con la dietista cuando vengamos del comercial, así que por favor sintoníse con nosotros que tenemos mucho más de hablar en cuanto a alimentación y la dieta. ¡Gracias por ver el video! Su cuerpo, completo y perfecto. Cada pieza ligada a otra como un gran rompecabezas. Si una pieza se daña, como su hígado, todo su cuerpo se siente caer. Para acabar con esas molestias del hígado, vuelve Metichol. Metichol, original y auténtico. Metichol, el de la cápsula impresa. Ahora con su nueva etiqueta. No admita copias. Exija Metichol. Metichol, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hola, yo soy la doctora Xiomara Suárez, gerente administrativa de Celeb Medical Centers. Nuestra organización ha estado establecida por más de 20 años sirviendo a nuestros pacientes y a la comunidad del sur de la Florida, incluyendo personas con Medicare, Medicaid, seguro médico o aquellos que no tengan seguro. Localizados en el 4800 West Flagler Street, con transporte para nuestros pacientes. Soy la doctora Xiomara Suárez, siempre trabajando por usted y su familia. Sufre de dolores y heridas en los pies. Tenía un problema en este dedo. Guanetes, hongos, pies planos o diabéticos. Trauma, tosidura del pie, tosidura del tobillo. No te preocupes más, y aquí está la solución. Soy Hermoso Frenenco. La conocida doctora Selvi y su equipo profesional en podiatría te ayudarán a curar por completo todas estas enfermedades. El tratamiento ha funcionado. Con los equipos más avanzados que existen en la tecnología podiatrica, mejoraremos tu vida paso a paso. Si no puedes venir, nosotros vamos a tu casa. Ellos vienen corriendo y salen corriendo. Llega Miami, des España Tapas Experience, localizado en el popular Brickle Village, 900 South Miami Avenue. Con la mejor selección de vinos y más de 80 variedades de tapas en su menú. Visítanos, una experiencia inigualable. Estamos de regreso con la Yaní Pérez, que es una dietista registrada y antes del comercial. Estábamos hablando de la obesidad en niños y es debido a la dieta tan mal que tiene, las porciones tan grandes. Todo es frito, todo es dense en calorías, o sea que no tiene ningún nivel alimenticio, sino más bien que sirve para llenarlo. Y entonces yo lo estaba hablando con ella porque hay tantas diferentes dietas en el mercado, populares, que se oyen, que yo trato de estudiar, trato de leerla y hasta yo me confundo. Porque una dice, evite carbohidratos, no evite carbohidratos, evite la grasa, no evite la grasa. Haga esto, toma agua, no tomes agua. Que uno se vuelve loco y es un nivel de frustración que no solo yo, pero seguro que muchos de los que nos están viendo, que no sabemos cómo comer. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar y a los que nos están viendo, qué es lo que deberíamos comer, cómo debemos comer? Bueno, es muy simple. El mejor programa para ayudar a una persona a perder peso es el programa que enseña a la persona a perder peso, que lo enseña a comer. Si tú vas a un lugar y te dan una medicina, te dan una pastilla, te dan las comidas y te dan la inyección, ya tú sabes que nada de eso te está enseñando a comer. Todo eso te está ayudando a perder peso, pero no te está resolviendo el problema. Tu problema es cómo es que tú llegaste a tener este sobrepeso. Y hasta que tú no aprendas a comer y a cambiar los hábitos alimenticios que te llevaron a este problema, no vas a perder el peso. El mejor programa es el que te enseña de porciones, te enseña los hábitos alimenticios que tú estás teniendo ahora y los que tienes que cambiar. Como no había nada así, yo creé un programa en la organización que es Con Fines Caritativos, en lo que yo enseño a las personas a perder peso. Y lo hago de una manera de uno a uno. Le hago primero consejería de uno a uno, le hago consejería de terapia en grupo, hacemos clases de cocina porque los niños y las personas tienen que aprender a cocinar y aprender a cocinar saludable. Entonces usted enseña a las personas a cómo comer, a cómo preparar los alimentos. Exacto. Y es un grupo de soporte también. Tenemos clases de grupo de soporte. En las clases de grupo de soporte doy muchas clases de problemas emocionales y cómo es que hemos llegado a esto. También, buena cosa, porque usted dice que el estado emotivo, la depresión, la ansiedad, tenemos a comer excesivamente. Exacto. La comida se nos ha convertido como nuestro amigo, nuestro confident. O sea, cualquier cosita que tenemos, cogemos la alimentación porque es mucho más accesible. Sí, no, las emociones, las emociones, uno come en respuesta a las mismas emociones y las emociones son depresión, soledad, tristeza, bravo, angustiado. Todas estas cosas nos hacen comer. También hay muchas otras cosas que no nos estamos dando cuenta que nos hacen comer. Y de esto son mis clases. Yo le enseño a las personas a que se den cuenta que no es solamente la comida, es todo lo que está funcionando. Les doy su planeamiento alimenticio, les enseño de las porciones, uno por uno, porque cada persona tiene un problema diferente, cada persona tiene una vida diferente. Entonces, por lo que usted está diciendo es que la mejor dieta que existe es la que está individualizada para esa persona después que ha sido reconocida como una dietista. Sí. En vez de esas dietas generalizadas que hay, one size fits all. Y eso es muy importante. Hay un dicho que dice, al César, dale lo que es del César. Tú no vas a hacer un trabajo de electricidad con un albañil. Tú vas a buscar, para aprender a comer, una nutricionista. Es la mejor manera. Vas al doctor cuando estás enfermo. Eso no quiero opacar la carrera de nadie. Simplemente es lo que uno estudió. Yo sí voy a decirlo, que los médicos, nosotros no sabemos nada de nutrición. No nos han enseñado. Yo aprendí de nutrición cuando hice mi tercer fellowship presidencia hace tres años. Yo fui cardiólogo 15 años y no tenía una comprensión de las dietas, de los alimentos, hasta que estudié. Mi esposa es una dietista registrada. O sea que yo sé que las mejores personas que hay para consejo individualizado y esas personas que quieren una dieta, no vayan a los médicos. Váense y busquen una dietista registrada, que sepa, que ha estudiado. Esa es la especialidad de ella. Y como bien dijo la señora, todo el mundo es diferente. Todo el mundo tiene diferentes necesidades. Yo me pongo a ver, que si es el adrenal, que si es la tiroides. Eso influye tan poquitico, que es una pérdida de tiempo. Usted gastarse la energía en ir en ese rumbo, vaya donde hay la necesidad. Que es aprender a comer. Y una dietista registrada, perdón que lo interrumpa, está preparada para poder tratar a personas con diferentes condiciones. No vamos a tratar a una persona con su diabetes, pero sabemos lo que es la diabetes y sabemos cómo combinar la diabetes con una nutrición adecuada. Igual no sucede con todas las diferentes condiciones. O sea, no somos doctoras, pero sí tenemos un poco de conocimiento. Tienen bastante conocimiento en cuanto viene a la nutrición. A la nutrición, 100%. Y les recuerdo que los nutricionistas deberían estar trabajando conjuntamente con el médico del paciente. O sea, que no es que el médico se coja al paciente y le haga a todo, sino tiene que trabajar con los equipos, en equipo. Porque la deficiencia de los conocimientos de ellos debe ser reemplazada con alguien que sepa más. Y ahí es donde viene el trabajo beneficioso entre un dietista y el médico de cabecera del paciente. Correcto. Y eso, y tenemos que trabajar en conjunto. El doctor le diagnostica la enfermedad a la persona y si se puede controlar con alguna dieta, pues ahí lo refiere la nutricionista y la nutricionista. Nosotros sabemos cómo tratar esa condición. Estamos preparadas, estamos estudiadas para eso. Y yo lo que estoy diciendo es que hoy día, con tantas enfermedades crónicas, la mayoría de los cuales es inflamación crónica, que proviene de la alimentación, de las dietas tan malas, tantas toxinas, tantas sustancias químicas, tantas calorías, tantas cosas que se le añaden al alimento. Nosotros tenemos que estar trabajando, e incluso hoy día es tan importante, imprescindible, una dietista, ya sea la señora Pérez o cualquier otra. Pero tenemos que enfocar eso, tenemos que darnos cuenta de eso. Y ustedes tienen que hacer todo habido y por haber por tratar de cuidarse su salud. No esperen a los demás que lo ayuden. Y bueno, lo que le quería decir, yo tengo este programa que creé, y es un programa de bajo costo, para todas las personas que necesiten perder peso, de la manera correcta, por favor, llámenme, que yo tengo un programa que los puede ayudar a perder peso. Y no solamente a perder peso, es a cambiar su estilo de vida, para que una vez que pierdan las libras no vuelvan a engordarlas en el futuro. Es hacer un cambio alimenticio y mantenerlo por el resto de sus días. Esta sería la última dieta que ustedes harían cuando ustedes aprendan a comer bien. O sea, que esa palabrita dieta, a mí nunca me ha gustado. Porque dieta para mí implica algo a corto tiempo. Tengo un bautizo, tengo una boda, tengo que ponerme a dieta para bajar esas 10 libras. O sea, que no es una dieta, es un cambio en el estilo de vida. Tenemos que ver la alimentación de otra manera, darle la importancia que tienen los alimentos, que es para nutrirnos. No es algo que nosotros deberíamos usar como un escape, o tan accesible que podemos coger lo que queremos comer de siempre. A mí tampoco me gusta la palabra dieta. De efecto nunca la utilizo, pero las personas están familiarizadas con esa palabra. Y por eso es que yo la empleo. Pero sí es como usted dice, es un cambio alimenticio, es un estilo de vida. Es aprender a comer de otra manera. Y yo se lo digo a mis clientes, si empiezas a hacer esto para después pensar que vas a volver a comer como comías antes, entonces no estamos haciendo nada. Y esas son las cosas que yo hago en mi programa. Yo le voy cambiando poco a poco esa forma de pensar a mis clientes para que al final ya no sientan el deseo de ir a comerse una comida frita, digamos, o unos dulces, sino comer saludable, se sienten mejor, cambian su forma de alimentarse, hacen un estilo de vida. También les hablo del ejercicio, y una de las partes muy fuertes de mi programa es aprender a cocinar. Es súper importante, especialmente para los niños que pasan tanto tiempo solitos en la casa, cuando ellos no se saben preparar sus merienditas, ¿qué es lo que hacen? Las galletitas, los horios cookies, los helados, los refrescos. Exacto, y todo ese consumo de calorías y de azúcar, aparte de que están sedentarios jugando los Playstation, son niños que por eso tenemos el problema de sobrepeso. Tal vez no van a poder salir a la calle solos a hacer ejercicio, ni yo tampoco se los voy a recomendar, pero sí pueden hacerse sus meriendas saludables en la casa y de alguna manera controlar el consumo de calorías. Cosas de sentido común que se nos ha olvidado. Por ejemplo, estábamos hablando hoy, y yo traje desde la casa, mira, dos platos, si me pueden ver un momentico. Esto es lo que estamos acostumbrados, los cubanos, los hispanos, este es un plato como de 10 pulgadas, 11 pulgadas, nos llenamos de arroz, de papa, de bistec, lo que sea. Esto es tradicionalmente lo que nos servimos. ¿Por qué no escoger un platico más pequeño, o sea, de 8 onzas, y llenar? Entonces comer esto, y si tenemos hambre, después tenemos que levantarnos de la mesa, ir a la cocina. Cambios pequeñitos, así. Otra cosa que podemos empezar a hacer desde hoy mismito es no tomar tantos jugos, jugos naturales que vienen en lata, que vienen en botella. ¿Por qué? Tienen cantidad de azúcar. Si le gusta tomar jugo de naranja, si le gusta un jugo de manzana, cómense la manzana, cómense la fruta, la naranja, que eso tiene fibra. La fibra ayuda a disminuir el metabolismo, no le dan hambre tan frecuentemente. También controla las porciones que están consumiendo. Tratar de evitar toda la soda, ya sea de dieta, sea soda normal. Son calorías muertas. No nutre nada. En vez, cuando tengan deseo, hambre o lo que sea, tomar agua. Agua muchas veces se confunde las señales del hambre con las señales de la sed. Entonces el cuerpo está pidiendo agua, pero le da hambre. Entonces si se toma un vaso de agua fría, puede ser que ya le quite esa sensación de hambre, come menos calorías. Esos son los cambios que la señora Pérez y yo estamos recomendando. Cambios sencillos que es fácil de implementar. Si se quiere comer un arroz con pollo de vez en cuando, un bistela milanesa con queso, hágalo. Pero de vez en cuando, no tan frecuentemente. Día entre semana, más vegetales, más ensaladas, más lechugas. Aprenden a comer como comíamos nuestros abuelos, nuestros pasados. Fíjate que hoy tenemos pacientes que están entre los 90 años llegando a viejitos, que han podido llegar porque tuvieron una base, una fundación de niños que comían más saludables, menos procesados. Estamos viendo esos efectos ahora. Y como bien usted dijo, eso no va a suceder con la generación de ahora, como el bolito ese que vimos en la televisión. Exacto. ¿Usted tiene algún teléfono que quisiera dar? ¿Cómo se puede comunicar con usted? Mi teléfono es el 305-280-93. Lo vemos en pantalla. 200-80-93. ¿Y la oficina suya está aquí en Miami? Está en Miami Lakes. Ok. Y el programa lo corro desde Miami Lakes. Por favor, llámenme. Es el momento de hacer algo por su salud, por sus familiares. El programa es de bajo costo y está hecho para ustedes. Lo hice para ustedes, para enseñarlos a comer, para ayudarlos. O sea, que estamos comenzando el año, es una oportunidad para esas personas que quieran hacer esas resoluciones de año nuevo, de bajar de peso. Por favor, no esperen más. Yo lo veo a todos los días en mi oficina, en los hospitales, las consecuencias de esas personas que no se han cuidado, que dependen del médico, de las pastillas. El día que me enferme, hay solución para todo. No es así. Prevención es donde está. Nadie le está quitando la comida que ustedes están acostumbrados a comer. Lo que tenemos que es con moderación, menos volumen, menos porciones y comer más saludable. O sea, que ese es el consejo y ha sido el programa de hoy. Le quiero dar las gracias a Leine Pérez por estar con nosotros. Hemos aprendido bastante. Creo que más adelante, si puede, venga otro día porque la nutrición es algo que siempre hay que recordar a las personas que nos están viendo. Y a ustedes, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en su programa de la salud. Doctor Jorge Bordenave y su salud, por favor, sintonízen con nosotros de nuevo la semana que viene, que tendremos programas nuevos en vivo muy interesantes para poder ayudarle a ustedes a entender más sobre la salud y el cuidado médico. Así que, muchísimas gracias de nuevo. Hasta la semana que viene.